En este vídeo verás cómo editar macros en Excel y para eso lo más importante es que tengamos un archivo de Excel ya como que previsto para macros y si realmente no lo tienes o no sabes si lo tienes simplemente vamos acá y recordemos que cuando aparezca ya habilitado para macros va a aparecer con este icono y si le damos en propiedades aquí ya aparece parece diferente y bueno ahí está entonces después de que ya tengamos o tengamos un archivo de Excel que si tenga macros para editarlo de hecho probablemente estamos aquí iremos a vista y después de vista le daremos clic acá a la flechita y después le daremos en ver macros aquí puede que estén varias macros en mi caso nada más está una y para editarla le daremos acá en modificar y de hecho por ejemplo aquí ya puede estar el código o si no desde acá ya puede estar tu código y aquí lo puedes modificar como se te dé la gana y al final lo vas a guardar con este botón o también lo puedes ejecutar desde acá y así consecutivamente pero prácticamente eso sería todo también aquí tenemos otra opción para general o también para el worksheet pero prácticamente estas serían las opciones para editar una macro también tienes acceso a este módulo y prácticamente sería la pestaña más rápida para ingresar a la edición de macros porque está desde acá desde vista y prácticamente esto siempre va a estar habilitado y realmente si quieres editar una macro y no sabes si tiene una macro por ejemplo qué tal si este archivo de excel no tiene este logo y tú quieres crear una macro para después no sé editarla simplemente vas archivo, guardar como y acá vas a darle más opciones vas a seleccionar tu carpeta por ejemplo yo a descarga le pondré macros 2 o simplemente 2 y acá hay que poner mucha atención que diga libro de excel habilitado para macros normalmente va a estar así pero simplemente lo guardas para que esté habilitado como macros le darás en guardar y después ya podrás o puede que no te deje entonces para crear una macro rápidamente vas acá ver macros no va a estar le puedes dar en crear una bueno aquí no está habilitado todavía pero también le puedes dar en grabar macro aquí ya te permite grabar una nueva macro me lo pone por defecto para grabar una macro 2 porque ya tengo la macro 1 aquí también puedes guardarlo en diferentes libros o poner una pequeña descripción también lo podemos ejecutar con un control personalizado pero bueno le darás en aceptar y ya se te va a crear y cuando le des en ver macros aquí ya va a estar esta macro para que la puedas editar sin ningún tipo de problema y ya por último bueno de esta manera ya podemos editar nuestras macros también recuerda que lo más probable si no te aparecen todas estas opciones es porque el libro de excel no está habilitado para macros o puede que tampoco tengas una macro guardada en tu libro de excel y por eso ya vimos rápidamente en vista desde aquí podemos grabar una nueva macro y crearla desde cero y después de que esté creada en ver macros la podemos modificar desde aquí guardamos o también la podemos ejecutar, pausar y restablecer con esos botones y también es muy importante que la guarda o que por ejemplo antes de hacer todo eso con macros guardes primeramente el libro de excel que esté habilitado para macros porque si no te pueden aparecer muchos anuncios y puede que no se guarde bien tu macro y demás opciones y bueno ya por último de esta manera podemos modificar o editar fácilmente nuestra macro sin ningún tipo de problema y bueno eso será todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente